CREANDO CON MADERA TABLEMAC Mientras tanto en otro lugar de la planta, nuestro equipo trabaja en las máquinas CNC o de control numérico computarizado, dispositivo que dirige el posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes elaboradas de forma totalmente automática. En este caso cortamos dos elementos decorativos para separar espacios en MDF TABLEMAC de 15 milímetros de espesor, con líneas muy orgánicas y complejas, con un área de 3 metros de alto por 1.5 metros de ancho, en donde el corte se logró usando tres ejes de corte logrado por una broca de 6 milímetros, donde el MDF TABLEMAC tiene un excelente comportamiento, logrando un resultado muy bueno en esta pieza. TABLEMAC 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 TABLEMAC